¿Qué es el Tag Mahal? Existe en la India un monumento que no solo es uno de sus símbolos identificativos, sino que se encuentra entre los más bellos edificios construidos en el nombre del amor. El Tag Mahal es el reflejo de un hombre, de un tiempo, de una época. Su construcción se remonta al siglo XVII, y su artífice currán fue príncipe de un gran imperio, el Imperio Mogol. El Imperio Mogol, dinastía musulmana de origen turco mogol, asienta su poder en territorios indios a partir del siglo XVI, donde se mantendrá hasta el inicio del gobierno británico a mediados del siglo XIX. Uno de sus más poderosos emperadores fue Sahayán, nieto de Akbar el Grande, gran patrón de las artes y quien al igual que su abuelo, se convirtió en un prolífico mecenas con recursos prácticamente ilimitados. Bajo su tutela, se construye el famoso Tag Mahal, erigido en honor a su esposa, y es que la bella historia de amor de Sahayán y Mundat Mahal ha traspasado los límites del espacio y el tiempo. Sahayán nació en enero de 1592, con el nombre de Currán, en la ciudad de Lahore. En 1607, su padre Jahangir concertó su matrimonio con Arjuman, princesa de origen persa. Él tenía 16 años y ella tan solo 14. El amor entre los dos jóvenes surgió de inmediato, pero el enlace matrimonial tuvo que demorarse hasta 1612, concretamente hasta el día 20 de mayo, fecha que los astrólogos consideraron idónea para garantizar la felicidad y estabilidad del matrimonio. En estos cinco años de espera, el joven príncipe tomó a otras esposas gracias a su derecho polígamo. Sin embargo, su corazón tenía una única dueña. El día de la unión de la joven pareja, toda Agra era una fiesta. El idilio de amor entre los jóvenes se prolongaría durante 19 años, hasta el fallecimiento de la princesa en 1631, al dar a luz a su decimocuarta hija. Arjuman fue enterrada en un jardín amurallado conocido como Zainabat, a orillas del río Takti. Sin embargo, el emperador nunca tuvo intención de abandonar el cuerpo de su esposa en Burjampur, por lo que pronto ordenó su exhumación y el charnado de su cuerpo en un féretro de oro hasta la ciudad imperial de Agra, donde fue inhumada temporalmente en un pequeño edificio junto al río Yamuna. La muerte de Muntaz Mahal dejó desolado al gran Sa, quien, consumido por el dolor, se recluyó en sí mismo y se aisló del mundo. En 1631 mandó construir el Taz Mahal en la ciudad de Agra a modo de ofrenda póstuma, que se convertiría con el paso del tiempo en el símbolo de todo el amor que por Muntaz sintió. En 1656, Sahayán cae enfermo. Estalla una guerra de sucesión entre sus hijos, de la que salió vencedor Aram Zuhep, quien derroca al propio Sahayán. En 1658, el emperador fue recluido por su propio hijo en el fuerte de Agra, lugar donde acabaría sus días y desde el cual podía contemplar el Taz Mahal en todo su esplendor. Sus ojos se cerraron para siempre en 1666. Su hijo, Aram Zuhep, ordenó sepultar el cuerpo de su padre junto al de su venerada Muntaz Mahal, en el monumento que levantó en su nombre. Ambos permanecerán allí juntos por toda la eternidad. Es el Taz Mahal poesía hecha arte. Arquitectos, artesanos, escultores provenientes de Turquía, India, Nueva Delhi, Persia o Siria, fueron los artistes de Taz Magna Obra. Construido con ricos materiales, utilizando estrategias ópticas, y erigido por los más expertos artistes del imperio, el Taz Mahal deslumbra los cinco sentidos. Obra cumbre de la arquitectura mogol. El Taz Mahal incorpora y amplia las tradiciones constructivas del Islam, Persia, Turquía e India. Su grandiosidad reside en su cuidado de simetría, la riqueza de sus materiales, sus ricos jardines y su sobrante decoración. Empezó a construirse en 1631, siguiendo los planos de un consejo de arquitectos, procedentes de diversas regiones de Asia Central. En su realización, trabajaron más de 20.000 obreros que seguían las instrucciones precisas de grandes maestros. El recinto de planta rectangular, desplegada de norte a sur en perpendicular a la ribera del río Yamuna, se articula en torno a una serie de edificios, patios y jardines interconectados. Parte del conjunto está delimitado en tres de sus lados por un muro almenado de piedra roja, mientras que el cuarto límite del complejo lo constituye el propio río Yamuna. El emperador, Sahayán y su séquito accedían al complejo desde el fuerte de Agra, surcando las aguas del río Embarca. El resto de visitantes lo hacía a través de un gran patio situado en el lado sur. La entrada principal, de más de 30 metros de altura y erigida en arenisca roja, es considerada como el umbral de acceso al paraíso terrenal, siguiendo las tradiciones islámicas. Traspasarla es, efectivamente, adentrarse en un mundo de belleza, equilibrio y armonía dentro del mundo terrenal, A extramuros del complejo se sitúan una serie de edificios secundarios. Entre ellos se incluyen varias mezquitas y pequeños mausoleos, construidos en piedra arenisca y mármol que albergaban los restos de las demás viudas del emperador. En el lado occidental, un pequeño recinto de piedra recuerda la primera ubicación donde reposaron los restos de la princesa Montaz. En el centro de este bello complejo arquitectónico, se pueden contemplar los amplios y armónicos jardines diseñados según el moderno Chaharbak. El Chaharbak o jardín persa fue introducido en la India por Babur, primer emperador mogol, y son una representación terrenal de los jardines del paraíso propia del arte islámico. Siguiendo las descripciones de diversos textos y modelos anteriores, la configuración del Chaharbak se desarrolla en una base cuadrangular, dividida en cuatro por unos canales de agua que simbolizan los ríos que dividen el Edén, según los puntos cardinales. En el Taj Mahal, cada una de las partes se encontraba, a su vez, dividida en cuatro parterres por caminos de tierra. Los jardines, poblados de árboles frutales, jazmines, narcisos, rosas y otras flores, se regaban mediante canales que recogían el agua del río. El sonido del fluir del agua es el reflejo de los edificios sobre su superficie, o el paseo entre las abundantes y simétricas vegetación acentúa su majestuosidad y constituyen un deleite visual y olfativo. Aunque la mayoría de los jardines mogoles tienen forma rectangular con un pabellón central, el Taj Mahal es una excepción, ya que su disposición es rectangular y el edificio principal, es decir, el mausoleo, se sitúa en uno de los extremos. Sin embargo, el reciente descubrimiento del Jardín de la Luna o Matak-Bak, en la ribera puesta del río Yamuna, permite una interpretación distinta, al incorporarse el cauce al diseño global del complejo como uno más de los ríos del Edén. El mausoleo, el edificio más icónico del recinto, se levanta en un extremo del recinto elevado sobre una plataforma cuadrangular, rematada en sus esquinas por cuatro minaretes de forma troncocónica. El podio se encuentra a su vez sobre una gran terraza compartida con dos edificios idénticos, una mezquita todavía en uso y el denominado Jabaj, solo diferenciados por un minarete de la mezquita. El sentido original de este último edificio parece haber sido el de equilibrar la composición arquitectónica. Sin embargo, posiblemente fuera utilizado como casa de invitados u hostal. El mausoleo, de planta octogonal dividida en ocho salas, es un edificio simétrico y equilibrado, coronado por una gran cúpula. Construido en ladrillo y mortero, fue revestido en mármol blanco de agra y grés rojo de macrana. La cúpula de mármol blanco, que cubre el mausoleo, es lo más espectacular del conjunto, convirtiendo este edificio en protagonista visual. Su altura de 35 metros se ve acentuada al estar apoyada en un tambor circular. La cúpula, de tipo cebolla, nombre que se origina por su forma, se encuentra parcialmente recubierta por decoración en forma de flor de loto, y se encuentra flanqueada por cuatro chatris, o templetes columnados en cada esquina, que se abren hacia el mausoleo y permite la entrada de luz natural. En su parte superior, se encuentra rematada por una aguja dorada, terminada en luna creciente, símbolo del eslamo. El interior del mausoleo y bajo la gran cúpula, la sala central alberga los cenotafios de Sahayán y Muntaz. Ambos sitúan en una zona elevada, a modo de terraza, construida con grés rojo y revestido de mármol blanco, siguiendo un eje norte-sur y con los rostros inclinados hacia la meca. El de Muntaz está situado en el centro exacto de la sala, y el de Sahayán está orientado al oeste, formando la única disposición asimétrica de todo el complejo. La sala y los doce cenotafios están adornados con una exquisita decoración de motivos vegetales y florales, entrelazadas con inscripciones caligráficas que identifican a los difuntos. La decoración caligráfica, geométrica y floral invade todo el monumento, realizada en relieve tallado sobre el mármol, utilizando la técnica de pietra dura, aprendida de los maestros venecianos, o mediante incrustaciones de piedras preciosas y ricos minerales, el jade, el ámbar amarillo, el lapislázuli. Los motivos florales que se extienden por las paredes del monumento parecen reproducir la vegetación del jardín exterior del mausoleo, y de aquella propia del paraíso. Tan realista es esta decoración, que incluso se han llegado a hacer estudios taxonómicos sobre la flora que invade el monumento. La decoración epigráfica reproduce versos coránicos, donde se alude al paraíso prometido. Algunas de ellas están realizadas en mármol negro, lo que permite resaltar los caracteres. Son muchos siglos los que ha habido ya el monumento. Durante el Raj Británico, corrió el riesgo de ser demolido, ya que, según afirman diversas fuentes, el Imperio Británico pretendía comerciar con recubrimiento marmorio para saldar sus deudas. Sin embargo, a pesar de que esto sucedió con las paredes del Fuerte de Agra, el Taj Mahal se mantuvo intacto. Todavía hoy, después de varios siglos, se eleva majestuoso junto al río Yamuna. No obstante, son muchos los especialistas que advierten sobre el actual progresivo deterioro del complejo, producido por la contaminación, los insectos o la cantidad de visitantes que acuden a la India para disfrutar del monumento. Reconocido en 1983 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y como una de las siete maravillas del mundo moderno, hoy, se eleva como la materialización de un amor eterno y de un rico encuentro y diálogo de culturas. ¡Suscríbete al canal!